Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox para que el Gobierno explique las medidas que está ejecutando con afectación de derechos y libertades fundamentales, en especial las anunciadas por el Ministerio de Interior para controlar la libre circulación de información y opinión en las redes sociales. Muchas gracias. Para su defensa tiene la palabra la señora Olona Choclan. Señorías, buenas tardes. Como decíamos ayer, nuestra democracia se desangra. Yo acuso, señor Marlaska, yo acuso, dando voz a millones de españoles, que este Gobierno socialcomunista está utilizando la crisis del coronavirus como una coartada para arrebatarnos nuestros derechos y libertades, para imponer un cambio de régimen con medidas represivas, censoras y autoritarias que son claramente arbitrarias e ilegales. Han secuestrado al pueblo español, señor ministro de Interior, atenazándole con los grilletes más efectivos, el miedo. El miedo. El miedo como herramienta de sometimiento. Y a lomos de nuestro miedo, señor Marlaska, cabalga la destrucción de nuestro Estado de Derecho, hoy convertido en un Estado de sumisión, con unos jinetes socialcomunistas a quienes España y su pueblo han demostrado les importa muy poco. Nuestra democracia se desangra, señorías, y la libertad se nos está escurriendo entre los dedos. Si algo nos ha demostrado la historia es que, con el totalitarismo, señor Iglesias, no se dialoga, se combate. Y hoy yo diría a esta Cámara y a los españoles que en la lucha por el derecho y la libertad, como dijera Churchill, no nos rendiremos jamás a la servidumbre y la vergüenza. Es el momento, señorías, de la usadía y la resistencia. Desde que se declarara el Estado de alarma y este Gobierno socialcomunista iniciara su deriva totalitaria, confinando a los españoles en un inconstitucional Estado de excepción absolutamente ilegal y despojándonos conforme avanzan los días y vamos perdiendo vidas en el camino de todos y cada uno de nuestros derechos y libertades, Vox está actuando como un auténtico dique de contención. Nuestra principal preocupación ha sido y es, como no puede ser de otra manera, la vida de nuestros compatriotas. Y por eso, desde el pasado 29 de enero, no desde marzo, como falazmente mintió el señor Simancas en esta tribuna de oradores, hemos presentado más de 100 proposiciones no de ley y más de 2.000 preguntas de control, a pesar de la ilegal mordaza a la oposición que se ha acordado en este Congreso. Quiero recordarles cómo reclamamos con insistencia y, por supuesto, en soledad, desde el pasado 9 de marzo, el cierre de nuestras fronteras y la restricción de viajeros procedentes, específicamente de países como China, Italia o Corea del Sul, que eran quienes en aquel momento, comienzos de marzo, estaban sufriendo con mayor virulencia esta peste del siglo XXI que nos asola, esta peste china. ¿Saben qué dijo entonces una voz autorizada como nuestro diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad, nuestro doctor Stigman? Creemos que el Gobierno no entiende la doctrina de los vasos comunicantes. Tendrían que haber obstruido el orificio, no tenían que haber dejado pasar el líquido infecciosos. Hay momentos en los que un país tiene que defender su soberanía. ¿Cuántas vidas, señorías, se habrían salvado si nos hubieran escuchado? Pero ¿saben lo que hicieron? Nos insultaron. Nos insultaron desde el Ministerio de Sanidad. Y no cualquier persona, uno de sus expertos, el director general de ordenación profesional, el señor Rodrigo Gutiérrez, que nos llamó ignorantes y xenófobos. Pero también en esta Cámara, y por citar un ejemplo muy concreto, señor Echenique, lamento que nos abandone, porque precisamente iba a referirme a sus manifestaciones, frente al pseudo periodismo de los reporteros de mascarilla, frente al clip-by del vamos a morir todos, frente a la extrema derecha pidiendo el cierre de fronteras, por una gripe menos agresiva que la de todos los años, el rigor y la profesionalidad de Lorenzo Milán. A este tuit se acompañaba una conexión televisiva con la televisión española, como no con el señor Xavier Fortes, actor destacado en la Brigada Informativa al servicio del Ministerio de la Verdad de este Gobierno socialcomunista, en la que el señor Lorenzo Milán se refería al coronavirus como una gripe que afecta sobre todo a las personas mayores, porque es necesario que tengamos memoria y que recordemos. El desprecio de este Gobierno socialcomunista hacia las personas de mayor edad en nuestro país ha estado presente desde el principio. Intentaron minimizar la importancia de esta pandemia, extendiendo la idea de que solo mataba a los ancianos y continúan, continúan despreciando la vida de nuestros mayores, como si valiese menos que la de cualquier otra persona más joven, desahuciándolos en las residencias de ancianos, donde quiero recordar que ya han muerto más de 14.000 completamente desahuciados a quienes se les ha obligado a convivir con cadáveres porque se han convertido en auténticas morges. ¿Y qué es lo que tenemos? Que siguen insultando al partido al que, por desgracia, el tiempo ha confirmado sus alertas sanitarias cuando, con la misma claridad, alzamos la voz para denunciar que están haciendo rapiña de la tragedia que asola España para imponer en nuestro país el modelo chavista venezolano. Lo dije en mi anterior intervención. Están aprovechando esta tragedia para avanzar ese mismo camino que ya recorrió el señor Hugo Chávez, ese demócrata, según el señor Pablo Iglesias. Ese sectario, ese dictador, ese sangriento, golpista, para arrebatar a nuestros hermanos venezolanos sus derechos y libertades, para llenar sus bolsillos con miles de millones de euros expropiados al pueblo y para convertir la gran nación de Venezuela en un narcoestado, según investiga Estados Unidos. Señor ministro Marlaska, este gobierno socialcomunista ha hecho de la mentira un sistema de supervivencia y, por eso, con mucha claridad, sin escondernos, les calificamos desde Vox como el gobierno del bulo. Antes de que rebata mis afirmaciones, las ilustraré con unos ejemplos muy concretos. Porque yo no miento, señor ministro Marlaska, y tampoco cometo delitos, por más que esté intentando meterme en la cárcel. 31 de enero. Fernando Simón. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Salvador Illa. Rechaza el alarmismo por el coronavirus y dice que las mascarillas no sirven. La señora María Jesús Montero. España está preparada para el coronavirus. 22.000 muertos. Ministerio de Sanidad. Red Pública Oficial. 26 de febrero. Al llegar de una zona de riesgo, puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes síntoma, no es necesario tomar medidas. Ataúdes, señor Marlaska, que intentan ocultarlos. El gobierno desoyó a la Organización Mundial de la Salud cinco veces en febrero. De mis favoritas. Calviño ve impactos poco significativos por el coronavirus en la economía y precisa que serían transitorios. Estamos hablando de 4 de marzo. Don Fernando Simón. No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. 25 de marzo. Un informe de sanidad del día 6 de marzo alertaba sobre el riesgo del contagio. Pero este aquí, señor ministro Marlaska, que nos iba la vida en acudir a su manifestación ideológica. Moncloa barajó elevar la alerta sanitaria por el coronavirus seis días antes del 8 de marzo. Illa garantiza mascarillas del coronavirus para hospitales y profesionales. Las seguimos esperando. Está usted también, señor Marlaska. Asegura que las farmacias tendrán mascarillas a finales de esta semana por la anterior. Seguimos esperándolas, señor Marlaska. Por no entrar en el bulo gubernamental por excelencia, que es el de los números de fallecidos que a fecha de hoy y los que vendrán se han causado en España por culpa de esta peste china. Señor ministro Marlaska, usted manifestó que este gobierno no tiene nada de lo que arrepentirse. Sé que ayer le preguntaron por este extremo en el Senado, pero yo quisiera que en esta Cámara que representa la soberanía nacional, nos diga si hoy, con más de 22.000 fallecidos y eso con sus cifras maquilladas, han mitigado algo esa soberbia que está caracterizando este gobierno socialcomunista. Ustedes, señor ministro Marlaska, han hecho de la mentira oficial un instrumento de supervivencia en el poder. Y no nos extraña, porque ustedes asaltaron la Moncloa a lomos de la mentira y el fraude. Pero para ello necesitan un elemento esencial y es controlar la opinión pública y a eso responde la monitorización de las redes sociales. Necesitan identificar las corrientes de opinión críticas para censurar y neutralizar al disidente. ¿Cómo? Es muy fácil, con la teoría del todo es bulo, todo claro está, lo que no sea la mentira oficial. Necesitaban testar a la sociedad española y ver hasta qué punto estábamos preparados para renunciar por completo a nuestros derechos y libertades. ¿Y quién fue el instrumento del que se valieron? El siempre rendido señor Tezanos, que ha malversado el centro de investigaciones sociológicas y que a través de lo que usted y yo sabemos perfectamente, que es una pregunta capciosa, indujo a la opinión pública a considerar que lo único bueno es tener efectivamente una sola verdad oficial, una sola fuente oficial, la mentira gubernamental. Y ya tienen ustedes la justificación. Es el mismo pueblo español el que ha pedido la creación del Ministerio de la Verdad. Pero lo cierto es que ustedes ya lo han puesto en marcha de manera paraestatal. ¿Quién fija que eso no es bulo, señor Marlaska? ¿Quién fija la mentira oficial? En primer lugar y en primera instancia desde luego el Gobierno. Todo lo que sea parte de esa mentira oficial habrá de ser considerado bulo y por supuesto represaliado. No son originales, señor Marlaska. Esto ya se ha aplicado en España. Esto ya lo hemos tenido durante la Segunda República con la Ley de Defensa de la misma del año 1931, que calificaba como acto de agresión a la República la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. Una vez el Gobierno ha determinado el bulo gubernamental, es necesario que entren en acción los cómplices o cooperadores necesarios. Y a ellos me refería mi anterior intervención, como la Gestapo o la Brigada Informativa. Califiquen ustedes como gusten la relación de servilismo. Hoy vuelvo a referirme a ellos y desde luego forman parte ellos y las cadenas a las que están vinculados de ese Ministerio de la Verdad. Y viendo las reacciones vehementes que se han producido, he de decir que no me sorprenden porque la realidad es que grupos y cadenas como la Sexta estaban acostumbrados a una derecha rendida y lo digo desde el más absoluto respeto. Pero saben ustedes perfectamente que es precisamente este Gobierno Popular y la señora Soraya Sá de Santa María a quien debemos que fuera salvada precisamente la cadena a la Sexta. Hoy todos sufrimos las consecuencias. Y un comunicado como el de A3 Media, además personalizando, tampoco nos sorprende porque solo Vox se ha atrevido a alzar la voz para calificar claramente esos 15 millones de euros que se han incluido en un real decreto ley aprovechando una pandemia. Soborno. Y puedo asegurarles que nosotros no atacamos a periodistas, grupos o cadenas de manera personalizada. Nosotros criticamos actuaciones, criticamos que la televisión pública española se blanquea el terrorismo de ETA entrevistando a Otegi. Y por supuesto, lo que no nos sorprende es que sea precisamente en la Sexta, donde vaya el señor Iglesias a hacer las siguientes manifestaciones del pasado 16 de abril. Todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que el bulo, el insulto, la mentira, esa ultraderecha mediática y política, no forme en parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades. Señor ministro Marlaska, concluyo, señora presidenta. Este gobierno socialcomunista cabalga a lomos de la mentira, pero no les voy a permitir y lamento en el alma que no esté el señor presidente del gobierno presente y que se lo tenga que decir a usted, que acusen a nuestro partido. No se acusan de muchas cosas, pero no les voy a permitir que acusen a nuestro partido de que consideremos a las personas homosexuales, personas enfermas. No se lo voy a permitir, porque eso no es un bulo gubernamental. Eso es una falaz mentira. Y ustedes tienen mucho que tapar, porque es en su gobierno la anterior ministra de Justicia, quien para referirse a una persona lo hacía por su condición sexual y calificándola en unos términos que, por decencia, señor Marlaska, porque se me cae la cara de vergüenza, no lo voy a repetir en esta tribuna por decoro a esta cámara. Concluyo, señora presidenta. Señor ministro Marlaska, tiene que terminar, por favor. Concluyo, señora presidenta. Gracias. Lo que puedo asegurarle es que no nos van a asustar. No nos van a asustar. ¿De verdad pensaban que no sabíamos su propósito al nombrar a la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado? Concluyo como empezaba. En la defensa del derecho y la libertad, no nos rendiremos jamás a la servidumbre y la vergüenza. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Blona. Gracias. Muchas gracias, Catalina. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Señora presidenta, señorías, señora Olona. También yo quería empezar mi agradecimiento y agradeciendo a todos los trabajadores del Congreso por su esfuerzo y dedicación en días tan difíciles y que permiten que nosotros podamos estar aquí y podamos hacer nuestro trabajo. Y a Kius, Emil Zola. Le recomiendo que lo lea pero profundamente y que se empape de la historia de Alfred Reifus. No sé por qué, señora Olona, tienen la cuestión concreta de que cuando se me hace alguna pregunta. Siempre está mi orientación sexual al respecto. No sé si tienen alguna fijación al respecto. Pero le agradezco. Le agradezco o me gustaría referirle que sí, si me permite que le pida un favor. Dígale eso a la gente de Acteoír, que no somos enfermos. Esta interpelación que plantea su grupo parlamentario, interesando conocer las medidas que el Gobierno está, entre comillo, ejecutando con afectación de derechos y libertades fundamentales, en especial las anunciadas por el Ministerio del Interior para controlar la libre circulación de información y opinión en las redes sociales. Cierro de nuevo comillas. Esta interpelación, decía, se podría contestar de una manera muy rápida y sencilla. El Ministerio del Interior, evidentemente, no está implementando ninguna medida para controlar la libre circulación y opinión en las redes sociales. Y no lo hace por la sencilla razón de que nuestro país es un Estado de derecho. Y, como usted bien sabe, el artículo 21 de nuestra Carta Magna consagra en su apartado A, la libertad de expresión y en su apartado D, el derecho que tenemos a recibir información veraz. Por lo tanto, no puedo estar más en desacuerdo, ni con el enunciado de la interpelación ni con su intervención inicial plagada de falsedades, pero le diría algo más. Y se lo diría Zola también en Giacchius, plagada de intolerancia. En España, reitero, para que conste en el diario de sesiones, no se están tomando medidas para limitar la libertad de expresión ni el derecho a recibir información veraz. En España, como en todo el mundo, lo que está sucediendo es que hay una crisis sanitaria de primer orden, de una extraordinaria gravedad. Una situación que nos ha obligado a quedarnos en casa, a reducir nuestros contactos. Una situación excepcional que, en unas pocas semanas, nos ha obligado a cambiar. Nos ha obligado a cambiar cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con nuestros familiares, amigos, con nuestros seres queridos. Nos ha obligado también a cambiar cómo se estudia y, a la vez, cómo los docentes, a quienes hoy quiero reconocer, pocas veces se reconoce a los docentes, el gran esfuerzo de estos días. Los docentes que investigan, enseñan, evalúan y también nos enseñan valores, señora Olona. También. En definitiva, una situación que nos ha obligado, en muy poco tiempo, a cambiar cómo vivimos. Conectados a través del ciberespacio, consultando fuentes de información, teletrabajando y evolucionando desde ser receptores de información a convertirnos ahora también y, gracias al potencial que ofrecen las redes sociales, nos hemos convertido también en emisores. Señoras y señores diputados, señora Olona, es una situación que podríamos calificar como inédita y que, por tanto, hace que seamos vulnerables ante desaprensivos. Sí, vulnerables ante desaprensivos. Que pretenden aprovechar esta crisis sanitaria y cuyos actos ponen en riesgo la salud de todos. Ante este nuevo contexto, el Gobierno y el Ministerio del Interior tienen como una de sus prioridades, y lo dije en mi comparecencia entre líneas generales en la Comisión de Interior y lo reitero ahora, asegurar nuestra digitalización. Por esta razón, conscientes de los cambios que supondría la declaración del estado de alarma, desde el día 13 de marzo de este año, el Ministerio desplegó un dispositivo extraordinario de ciberseguridad, el de COVID-19. Y el objetivo no es otro, señorías, que realizar una labor de vigilancia digital. ¿Pero para qué esa vigilancia digital? Detectar e informar posibles amenazas a la ciberseguridad rastreando redes sociales y también, evidentemente, la web profunda, la web oscura. Y reforzar la labor del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno en el marco del procedimiento de lucha contra la desinformación. Se trata, por tanto, de evaluar posibles amenazas que, una vez se conocen, se notifican a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que investiguen y actúen con todas las garantías que ofrece, evidentemente, nuestro estado de derecho. Y cuando hablamos de amenazas, no hablamos de opiniones personales, no hablamos de críticas a la gestión del Ejecutivo. Cuando hablamos de amenazas, hablamos de manipulación de documentos oficiales sobre el estado de alarma, como tristemente sucede. De falsos remedios para prevenir y tratar la enfermedad, como tristemente acontece. De manipulación del estado real de los servicios esenciales, como la alimentación o el transporte, para causar alarma, como tristemente verificamos todos los días. De phishing, de webs falsas o de estafas que pretenden suplantar a páginas oficiales pidiendo el abono de dinero. Y todos los días lo vemos aprovechando el COVID. Y trabajamos en beneficio de todas las instituciones y de las páginas web de todas las instituciones. Ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, servicios esenciales, instituciones críticas del estado. Hablamos en ese sentido, señora Olona, de 274 eventos de informaciones falsas que han sido conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchos de ellos sobre falsos remedios, como he dicho, falsos remedios que ponen en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Para tratar y prevenir el COVID-19, pero también estafas, como he indicado. También hablamos, por ejemplo, de las 45.773 dominios de los que la Policía Nacional ha tenido que pedir el bloqueo, porque utilizaban actividades ilegales y potencialmente peligrosas, aprovechando de nuevo esta pandemia. Estamos hablando de desaprensivos. Hablamos en defensa de actos organizados por desaprensivos que pueden tener efectos nocivos en nuestra economía también. Y lo que es más grave, que si tuviesen éxito, pondrían en riesgo nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Por tanto, señora Olona, la libertad de expresión no se limita. La libertad de opinión y la crítica a la gestión que el gobierno hace no se limita. Nuestros derechos fundamentales en las redes sociales no se limitan. Al revés, su ejercicio se refuerza porque se ejercitan en un marco de certidumbre. Lo único que se limita, señoría, son las conductas, como he indicado, de personas desaprensivas. Espero que no les quiera dar amparo. Que pretenden aprovecharse de esta situación transitoria y excepcional para realizar actividades que ponen en riesgo nuestra salud y que en muchas ocasiones, además, son constitutivas de delito. Usted decía y comentaba que esto, supuestamente lo que nosotros hacíamos, ya se había hecho en alguna otra ocasión y se remitía a la Segunda República. Espero que no esté añorando que la conclusión a nuestros tiempos sea el régimen del 39. Señora Presidenta, concluyo. Y lo hago, señora Olona, como comenzaba. No se controla la libertad de expresión ni el derecho constitucional a recibir información veraz. Se limita la actividad de los desaprensivos. Se protege la salud y los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias, señora Guille. Tiene la palabra la señora Alona Choclán. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, desde el profundo respeto institucional le voy a decir que no voy a entrar a su juego. Simplemente quiero subrayarle que no es a mí ni a mi partido a quien debe usted explicar la miseria que supone que por condición sexual o por cualquier otra condición que nos iguala y no nos hace distintos, se le califique como un insulto. No es ni a mí ni a nuestro partido, eso lo aseguro, señor Marlaska. Señorías, como decía anteriormente, con el totalitarismo no se dialoga, se combate. Y, por supuesto, señor Marlaska, que no estoy haciendo alusión a un combate marcial, sino a un combate democrático. Yo soy hija de la democracia, formo parte de un partido democrático que si algo hace es luchar y defender la libertad. La de todo, señor Marlaska, también la de usted. Y, por supuesto, la de votantes distintos de nuestras formaciones. Pero la supremacía moral de la izquierda es la que ha llevado a que en este país, sin oposición a nuestra aparición, hasta la aparición de Vox, se haya considerado que solo debe existir una libertad en un lado y no para todos. Y ahora el problema es que ustedes se han abrazado al comunismo, se han arrojado a sus brazos, representados por el rostro más sectario del señor Pablo Iglesias. ¿Y sabe qué ocurre, señor Marlaska? Que esto lo que determina es que ustedes consideren que hay libertad para llamar asesino al señor Aznar, para llamar corrupto al señor Rajoy, para hacer mofas sobre Irene Villa o sobre José Antonio Lara, para incluso jalear a las masas, para que vayan a incendiar en la calle Génova la sede del PP. Y, sin embargo, señor Grande Marlaska, cuando democráticamente alzamos una voz crítica, porque eso es lo que hacemos, lo ha dicho esta mañana el presidente Abascal, es nuestro derecho, pero también nuestra obligación, amenazan con encarcelarnos, filtrando a los medios de comunicación informes de esa Fiscalía General del Estado, ocupada intencionadamente por quien hace dos días era la ministra de Justicia, hasta el punto que uno de los diarios que forman parte de ese Ministerio de la Verdad acaba titulando «Los tuiteros de Vox se enfrentarán a penas de hasta cinco años de prisión». Por alzar la voz, señor ministro, esa no es la España que queremos, pero desde luego no vamos a permitir que nos arrinconen, estamos en pie, hemos puesto pie en pared y eso es lo que hace Vox, defender la democracia, porque nuestra democracia, señor ministro Grande Marlaska, pese a su apariencia, desde luego que se desangra. Señor ministro Marlaska, yo quiero exhibirle un documento. ¿Conoce usted este documento? Usted lo conoce, yo he podido acceder a él y ahora lo voy a hacer público. Es el informe emitido por la Abogacía General del Estado en fecha 4 de abril, 2 de abril, perdón, por el que se determina que no procede incardinar en el artículo 36.6 de esa famosa ley Mordaza que ustedes denominan «Los incumplimientos a las limitaciones impuestas por el estado de alarma». ¿Conoce usted esta comunicación, señor ministro Grande Marlaska? Esta es suya, de fecha 14 de abril. Es la instrucción, comunicación, remitida por usted a los delegados del Gobierno de toda España, donde, en el formato de propuesta de sanción que incluye, desoye por completo este informe de la Abogacía General del Estado. Ahora le voy a exhibir un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter, de las redes sociales del Partido Socialista Obrero Español, en el que se hace eco el pasado 13 de abril de unas declaraciones suyas en Hoy por Hoy, diciendo «Esta madrugada ha habido un nuevo asesinato de violencia machista en Valladolid». Solo unas horas después, este ciudadano a quien usted había acusado públicamente de asesinato fue liberado por el juzgado de instrucción porque ni la Fiscalía ni el propio juez de instrucción había visto evidencia alguna de criminalidad en su actuación. Señalado públicamente por el ministro de Interior, señalado públicamente por el Partido Socialista. ¿Y a esto cómo lo llamamos, señor Marlaska? ¿Esto es un bulo? Concluyo, señora presidenta. Esta es la famosa comunicación que el general Santiago remitió a las comandancias desde el Estado Mayor y donde se hacía alusión a la identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID de campañas de desinformación, así como publicaciones y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno. Señor ministro Marlaska, se reproducen otros documentos de nuestro Instituto Armado, a quien le puedo asegurar no debe dar ninguna lección a nuestro partido de cariño y de profundo respeto. Y como usted dijo en un medio de comunicación, le puedo asegurar que no vamos a utilizar el Instituto Armado ni ninguna otra institución del Estado para acceder y castigar al señor ministro de Interior. Pero sí queremos conocer, queremos conocer quién le dio esa instrucción al general Santiago. Y para eso les anuncio que en el día de hoy hemos solicitado la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Interior, porque si algo nos ha demostrado este Gobierno es que hay que confiar muy poco en sus palabras e ir a la evidencia de los hechos. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, Catalina. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Señora Olona, yo sí que no voy a entrar en su juego, no, no voy a entrar en su juego, porque usted está muy cerca del bulo, porque usted hace unas manifestaciones mías en la SER, no voy a entrar, de las que luego hice autocrítica, lo que ustedes no hacen. Pero no eran falsas, ni lo que yo decía no se ajustaba a la realidad. Esa persona fue detenida como supuesto autor de un delito de violencia de género. Tengo que recordar. Pero luego, no obstante, hice autocrítica. Eso es lo que es falaz, no completar la información. Eso es lo que tiene un propósito, faltar a la verdad, a la narración de los hechos. Eso tiene un propósito, desprestigiar faltando. Eso es indecencia. Y lo mismo le refiero respecto al informe de la abogacía y al informe y a la instrucción que yo. Tengo que decirle o darle a conocer que los informes de la abogacía del Estado, además eran divergentes entre ellos, entre distintos informes de la abogacía del Estado, pero que no son vinculantes. Tengo que informarle a ese respecto o no lo sabe. Tengo que indicarle igualmente que soy jurista y tengo un departamento jurista que completa la abogacía del Estado, a la cual quiero rendir un homenaje por su trabajo al servicio de la Administración, a la abogacía del Estado. Quiero aquí rendirle un homenaje por su trabajo y la calidad de su trabajo. Pero, dicho eso, ya no voy a entrar más en su juego. Reconozco que la redacción de esta interpelación me pareció absolutamente lamentable. Tengo casi la réplica, es que era de prever cuáles iban a ser sus consideraciones. Su primera intervención, ya se lo he dicho, plagada de exageraciones, falsedades y calificativos frecuentes, por otro lado, en sus declaraciones. Hoy ha hecho un refrito de las declaraciones que suele hacer. Que le invito a que las retire a algunas de ellas del diario de sesiones, por no decir todas, porque, sobre todo, la retratan a usted. Quiero hacerle un favor. Aún así, he hecho un esfuerzo para ser didáctico en mi primera intervención. Explicándole qué medidas se están tomando y hacia qué objetivos se dirigen. Erradicar conductas de personas desaprensivas que se aprovechan de una pandemia y ponen en riesgo nuestra salud. ¿A usted le importan algo los señores mayores en su casa indefensos? ¿A usted no le ha oído hablar nada de las supuestas víctimas que pueden y surgen, tristemente, en estas situaciones, aparte de la crisis sanitaria? No le he oído hablar nada de eso. Y su turno de réplica ha sido, sencillamente, una perseverancia en la exageración, la falsedad y, como he dicho, la falta de rigor parlamentario e institucional. Señora Olona, reitero, no se controla la libertad de expresión. Lo que usted ha dicho hoy lo dice en todos los sitios, en todas las redes, y cosas peores. Porque le digo que la libertad de expresión en un país como España no es escuchar lo que a mí me gusta, lo bonito, es escucharla a usted. No se limita al derecho a recibir información veraz, no. Lo que luchamos es contra lo falso, lo que desinforma, lo que a mucha gente le puede llevar a utilizar medios tradicionales supuestos sanadores de una pandemia. ¿Quiere que lo dejemos pasar? ¿Que no lo digamos? Vamos, señoría, le repito, 274 eventos de desinformación, tendentes a aprovecharse de la gente, 45.733 dominios que han tenido que ser bloqueados, ciberestafas, actuar contra los desaprehensivos. Dios, mire, ¿por qué se indignan? Quiero terminar, que ya queda poco. Y se toman como algo personal que se actúe contra desaprehensivos que ponen en riesgo nuestra salud. No lo entiendo. Señora Presidenta, termino. Lo dije ayer en el Senado y lo repito hoy en esta Cámara. Desterramos el interés particular y electoral, encontrándonos a vencer esta enfermedad, que es lo que tenemos que tratar todos. Fortalecer nuestros servicios públicos, eso es lo que pretendemos. Centrémonos en no dejar a nadie atrás. Y déjeme solo para ver si puede usted conseguir cambiar el tono. Lo ha dicho hoy, lo ha repetido hoy aquí. Aquí todavía estamos en la sede de la soberanía popular y usted y yo, como juristas, lo sabemos. La libertad de expresión incluso tiene un plus. Faltaría más. Pero tenga en cuenta sus manifestaciones públicas. Y usted hablaba al principio de Zola, de Aquiles, Dreyfus. Verdaderamente esto aconteció unos años antes, pero es por una de sus manifestaciones. Pero si reconoce, como bien sabe usted, Dreyfus, origen, cultura. Le voy a decir dos expresiones suyas, recientes. Es fuera de la Cámara, pero evidentemente usted es parlamentaria. Este Gobierno quiso introducir en España la eutanasia y por la vía de los hechos la está practicando de la manera más feroz con nuestros mayores. Lo dijo usted en los desayunos de RTVE el pasado 13 de abril. La última. En recuerdo, a Dreyfus. Ayer el Gobierno dio el primer paso para levantar campos de concentración en los que se recluirán a positivos asintomáticos. España 2020 y la democracia muerto. Hay palabras que hay que tener mucho cuidado dónde se utilizan y cómo se utilizan por lo que implican. Mire, la libertad de expresión, creo que con estas manifestaciones está más claro que la libertad de expresión es un baluarte en nuestro país y que escuchamos muchos pensamientos que no nos gustaría, pero que sabemos que ahí está la riqueza del Estado de Derecho, la riqueza de la democracia, la riqueza de todos aquellos que lucharon por los valores, por los derechos y las libertades de todos. Ahí está la ilustración. Y mire, termino. Le digo, usted es una persona, creo que inteligente. Es joven, tiene la suerte, como ha dicho, de ser hija de la democracia. Pero tenga cuidado, el tiempo pasa muy rápido y no pierda. Intente coger los valores democráticos, abrigarse con ellos. Sí, los valores de la tolerancia, los valores del respeto a la dignidad y de la diversidad de quien sea. Se lo digo, es un consejo, usted me ha dado otro, déjeme que le dé un consejo. Y si ya me hace, y ya termino así para relajar un poco el ambiente, el favor que le he pedido, no estaría nada mal. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Finalizamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 13-2020, de 7 de abril, por el que se...